Música Estamos muy agradecidos con el gobierno del Distrito Federal por el apoyo que nos dieron y más que nada con el doctor Mancera por todo el apoyo que está orientando para las colonias marginadas de aquí del Distrito Federal Nosotros tenemos aquí viviendo más de 30 años, pues agradecidos con el gobierno del Distrito Federal por todo el apoyo que estamos dando Todo lo que nunca habíamos soñado siquiera tener, al jefe de gobierno se lo agradecemos, vivíamos muy precariamente la verdad pero se agradece de corazón porque no tenemos palabras para decir más, es mucha emoción la verdad Estoy muy agradecida porque me han brindado un lugar ya seguro, limpio y con todos los servicios porque nosotros no tenemos servicio ni de drenaje, ni de agua, ni de luz, ni de nada Nosotros estamos agradecidos con el doctor Mancera porque nunca pensamos que íbamos a tener esto Venían y venían a prometernos y él vino a cumplir, le agradecemos a toda la gente, en especial a él por todo lo que hizo por nosotros, porque venían y venían que vota por nosotros y te vamos a hacer y él no vino a pedirnos un voto, él nos vino a dar unas casas Mi nombre es Patricia Reyes González, yo le agradezco a toda la gente que nos ayudó Y le doy las gracias al licenciado Mancera que nos dio la oportunidad de vivir mejor